Buenas tardes, mi grupo está conformado por Lizeth Vargas y María Daza de la Universidad de Los Llanos, octavo semestre de ingeniería agronómica. Y nosotros les vamos a mostrar a continuación la siembra de la limonaria. Buenas tardes, profe. Vengo a mostrarles el proceso de recolección de macoyas de la limonaria para proceder a realizar su siembra. Entonces, realizamos un desprendimiento de las macoyas de la planta madre. A desprender cada hijo. Después de tener las macoyas, se procede a realizar el corte de la hoja para poder sembrarla y que ésta prenda. Entonces, se realiza un corte a más o menos de 15 centímetros. Y éstas serían las plantas a sembrar. A continuación, vamos a realizar la desinfección de la limonaria antes de la siembra. Después de realizar este procedimiento de desinfección, debemos proseguir a la siembra. Entonces, aquí tenemos nuestro terreno preparado. Ese es el trato que vamos a utilizar. A continuación, vamos a sembrar nuestras plantas de limonaria a una profundidad de 10 centímetros. Entonces, abrimos los huecos en la tierra. Antes de realizar la siembra, vamos a aplicar un poco de sábila en la raíz de nuestras plantas para mejorar el enraizamiento y que éstas crezcan de una manera vigorosa y eficiente. Debemos oprimir un poco de sábila en la tierra para no dejar aire y que nuestra planta pueda crecer. Hacemos el mismo procedimiento con la otra. Y tenemos nuestras plantas de limonaria sembradas. Hay que procurar no dejarlas mucho tiempo al sol ni exagerar en agua ya que podemos ocasionar estrés hídrico y su raíz es muy débil. Entonces, debemos procurar que el sustrato que utilicemos sea tierra muy suelta para que tengamos un óptimo desarrollo. Esta es una planta recién sembrada. Como pueden ver, se ve verde, vigorosa, pero al pasar de los días se va marchitando, se van cayendo las hojitas y va empezando a retoñar como las plantas que tenemos acá. Como podemos observar, aquí encontramos una de nuestras plantas sembradas hace aproximadamente dos meses. Como podemos ver, perdieron sus hojas y están volviendo a germinar. Tuvimos algunos problemas con el agua, ya que se le echó demasiada y sufrieron una especie de estrés radicular, pero ya se encuentran de nuevo retoñando. Muchas gracias por su atención prestada. Esperamos que este video les sea útil para la siembra de limonaria.